J. Bayona Somos Jordi Miguel, somos OBK y nos encontramos aquí en un plató de Bastronla rodando el primer videoclip con J. Bayona de uno de los discos del año, seguro, ultimátum, y nada, agradeceros vuestra confianza y vuestro apoyo en esta nueva etapa que vamos a empezar juntos y que, bueno, suerte para todos y gracias, que lo paséis bien. En los anteriores discos ya hemos intentado oír de los videoclips de historia y vamos un poco ahora más a lo que es el concepto, la idea. Estamos rodando el videoclip, no en el decorado, sino en la parte de atrás del decorado, y jugamos a que Jordi incluso se quite sus facciones y muestre otra cara en el vídeo. Es un poco la idea de jugar con las bambalinas, con la parte de atrás. La idea del plano secuencia ya en sí es un concepto y había algo excitante después en jugar al corte dentro del plano secuencia, a cómo de la sencillez de un solo plano con un personaje, sin un decorado, podíamos realmente crear una historia con un ritmo que no decayera y que constantemente hubiera una oferta visual, y de ahí que jugáramos un poco a la idea de los reflejos, que también habla mucho de la idea de la identidad, que también habla mucho de la idea de la cámara, aparecen Jordi y Miguel reflejados en el otro lado de la cámara, que sería el lado del director, sería mi lado. Y luego, sobre todo, la posibilidad de jugar con efectos dentro de una toma que en verdad no es un plano secuencia real, es un plano secuencia falseado, pero que de cada espectador tiene que parecer real, y hay algo ahí también como juguetón y atractivo, al menos a la hora de plantear la historia nos parecía muy interesante jugar a esa mentira también. Es decir, hay una combinación de efectos digitales y efectos de maquillaje que de cada espectador prácticamente es inapreciable, pero estamos empezando con Jordi completamente maquillado, con todo tipo de prótesis aplicados a su cara, y estamos pasando digitalmente, sin que el espectador sea consciente, a maquillajes todavía mucho más elaborados, y a momentos incluso sin maquillaje, porque hay un momento dado en que pasamos de Jordi a Miguel. La gracia está un poco en combinar las varias técnicas a la vez, no solo la técnica digital, hay veces que el maquillaje sí que es digital, hay un momento en que el maquillaje se mueve, y hay todo un trabajo de venas y de transformación de volúmenes de la piel, que esos son digitales, pero siempre partiendo de fotografías reales del maquillaje realizado por David. Estamos trabajando con Lluís Castells, que es un chaval muy joven, prácticamente autodidacta, que es encargado de toda la postproducción digital en 3D del orfanato, y todo su trabajo lo estamos integrando y sumándole todavía más efectos en Apuntola Pospono, que es una de las casas de postproducción más importantes que hay en este país. La imagen tiene que ser competitiva, nosotros hemos rodado con la Red One, que es una cámara de alta definición, y a mí me apetecía mucho trabajar en formatos digitales realmente de alta calidad, que cuando uno ve la imagen tenga la sensación de estar viendo cine y no estar viendo un vídeo de alta calidad. Bueno, hay un reto hoy en día en hacer un videoclip, realmente hay unos presupuestos cada vez más ajustados, y la verdad es que cuando tienes un presupuesto ajustado a veces también es más sencillo, porque sabes a qué limitarte. En esta ocasión, el hecho de trabajar con Nanu, que es una productora barcelona, relativamente joven, está especializada en un tipo de videoclip que a mí me interesa mucho, que es un videoclip en una frontera entre lo experimental o lo más underground, y bordeando también el mainstream. Yo creo que es muy interesante, sobre todo que el punto de vista con el que ellos afrontan el videoclip, no solo es una cuestión industrial, sino que también es una cuestión creativa, y el hecho de trabajar con prácticamente muchos de los colaboradores habituales, no solo de la película de los orfanatos, sino de videoclips anteriores, trabajar con Óscar Faura en la fotografía, trabajar con Sandra Armida en la dirección de producción, pues también hay algo ahí como interesante, volver a trabajar con ellos en otras circunstancias. Nos conocemos mucho, tenemos mucha confianza y la experiencia también ayuda a que el trabajo sea más fluido. Gracias por ver el video.